Voy a continuar con más dibujos de... ...Saintire O sea de siniestra Voy a hacer al... Pequeño Puddy que no quise brillar ¿Esto no es? Este creo que es diviso Voy a hacer al sujeto este Sonido La vacuna ¿Qué pi ello tienen? Es que son condemnaciones Porque el video que te ha muchísimo Quiero decir, pues, él estaba. ¿Y está hablando muyたいverts ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!